Canelo Álvarez cambia el ring por un campo de golf. Canelo Álvarez, uno de los boxeadores más importantes de la actualidad, cambia los cuadriláteros por una de sus pasiones, el golf. El Canelo se convertirá en el anfitrión y protagonista de la segunda edición del torneo Knock Off No Life, en el que participará con otras celebridades. Una de las particularidades del torneo es que otorgará un kit de bienvenida, alimentos y bebida en el campo a sus participantes, quienes deberán abonar $10,000 mexicanos para inscribirse. El torneo se realizará este viernes 19 de mayo en el Club de Golf Bosque Real, Whisky Lucan, en el Estado de México. Se jugará bajo la modalidad bola baja de parejas con handicap al 50 y destaca que las inscripciones ya están agotadas.